Se va a repetir ese final que tanto temimos por querer andar dos veces por el mismo camino Sé que nos costó y que el dolor que estaba dormido ya se despertó y está conmigo Se veía venir el final de nuestra historia Lo ocultamos pero siempre estuvo ahí Se veía venir Ignoramos el pasado y aferrados a este amor dijimos sí Se veía venir Pero fue tan lindo volverlo a vivir Conocemos bien lo que será volvernos a dejar Y convertirnos en desconocidos Cada quien sabrá cómo curar la herida que al final Nos duele porque estamos vivos Y nunca más seremos solo amigos Se veía venir el final de nuestra historia Lo ocultamos pero siempre estuvo ahí Se veía venir Pero fue tan lindo volverlo a vivir No me arrepiento de cada momento Y de cada domingo que vi Y de cada domingo que vi Y contigo Y de cada domingo que vi Y de cada domingo que vi Y de cada palabra tu risa Pintando todas mis mañanas Se veía venir Se veía venir Pero fue tan lindo volverlo a vivir ¡Pintando todas mis mañanas! ¡Pintando todas mis mañanas! ¡Pintando todas mis mañanas! Gracias.